Más Televisión Presenta Más Noticias ¿Cómo están? Bienvenidos a las noticias en Más Televisión para esta jornada de día viernes, último día de esta primera semana del mes de la patria. Comenzamos a ver las banderas y a prepararnos para lo que será la Pampilla en Coquimbo, La Serena y en gran parte de nuestra región de Coquimbo. A propósito, Carabineros, ya se está preparando para lo que será las fiestas patrias. Realizó el lanzamiento oficial de la campaña preventiva. La Cuarta Zona de Carabineros lanzó la campaña de prevención de fiestas patrias denominada Este 18 celebra con responsabilidad. La actividad se realizó en pleno centro de la capital regional, donde se hizo un llamado a los conductores, ciclistas y también a peatones a resguardar la seguridad durante esos días. La actividad se realizó en pleno centro de la capital regional, donde se hizo un llamado a los conductores, ciclistas y también a los conductores, ciclistas y también a los conductores, ciclistas y también a los conductores. La campaña se realizó en conjunto con la empresa CCU a nivel nacional, donde se lanzó en diversas regiones. Durante esta ceremonia de lanzamiento, se repartieron bolsos reflectantes a peatones y ciclistas, con la finalidad de entregar el mensaje preventivo para estas fiestas. Carabineros aprovechó la instancia también de señalar recomendaciones para quienes llegarán a la Pampilla de Coquimbo desde el 17 hasta el 20 de septiembre. El lanzamiento fue acompañado por personal de la oficina comunitaria de la Serina. Y también del muñeco Segurín, que entregó diversas recomendaciones a los peatones de la capital regional. Necesitamos de tu voluntad. El ministro de Medio Ambiente estuvo de visita en la región de Coquimbo para lanzar la nueva normativa de la luminosidad. La contaminación lumínica es uno de los factores que incide en la observación astronómica en esta zona. Por ello, que sea regulado, tendrán cinco años las personas para poder adaptarse a esta nueva norma. Cuando el hombre recién pobló la tierra, no existían alumbrados públicos ni ampolletas. Pero actualmente la luz de las ciudades ha escondido el cielo hasta solo dejar oscuridad allá arriba. A este fenómeno lo llamaron contaminación lumínica. El ministro de Medio Ambiente inauguró la jornada para dar a conocer los alcances de la actualización de la norma de emisión que regula la contaminación lumínica, que busca proteger la calidad de los cielos del norte de Chile. En la ocasión se lanzó un video educativo que explica que la contaminación es el brillo resplandor de la luz dirigida hacia el cielo nocturno, que no es aprovechada para iluminar óptimamente el suelo y las construcciones, afectando la observación del firmamento y también la vida de los organismos del planeta. La norma solo beneficia al turismo astronómico y el desarrollo de investigaciones científicas, de los observatorios astronómicos, sino que también permite mayor luminosidad a las ciudades y ahorro energético, ya que con esta norma se tiene la posibilidad de reducir entre un 20 a un 40% el gasto energético. La norma es una norma que va a ser fiscalizada con la superintendencia nuevamente y que incluye, y le creo, comerciales, campagos de blog, de todo tipo de iluminación exterior que no cumpla la norma. Esto es lo que nos ha de vivir aquí teniendo buenos cielos de buenos atributos para que se desarrezca la contaminación lumínica se controlará mediante la certificación de la lámpara en un laboratorio autorizado por la superintendencia de electricidad y combustible, verificando la correcta instalación de la luminaria. La supervisión de la norma la realizará la superintendencia de medio ambiente y la asesoría de la instalación de los sistemas de iluminación se va a realizar a través de la Oficina de Protección de la Calidad de los Cielos del Norte de Chile. Nuevamente los trabajadores del SENAME efectuaron una movilización por las calles de la ciudad de La Serena. Son cinco días en los cuales se han movilizado y se han ido uniendo otros servicios públicos como el SENAME y próximamente también la Dirección General de Aeronáutica Civil está amenazando con un paro en el aeropuerto. Son diversas las movilizaciones que se realizan a nivel nacional de servicios públicos, entre ellas el Servicio Nacional de Menores, movilización que se extiende por cinco días a la que se sumó el paro de trabajadores del servicio médico legal, lo que tiene al Ministerio de Justicia en una compleja situación y que solo podría solucionarse con una respuesta de la demanda saladear que originó las huelgas. En el caso del SENAME se mantienen paralizadas algunas actividades en los centros regionales, así como también la Dirección Regional y en el médico legal. La movilización detuvo la recepción de algunas muestras para alcoholemia. La extensión del paro del SENAME se debe a que el gobierno y puntualmente el Ministerio de Justicia no han entregado una respuesta que satisfaga a los funcionarios. Gracias. 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 La movilización de los trabajadores del SENAME y el Servicio Médico Legal tiene carácter de todo el país, por lo que cualquier salida está centralizada en Santiago. Vamos a una pausa, al regreso tendremos detalles sobre un millonario robo que afectó a una tienda comercial en pleno centro de la Serena. Siga con nosotros, al regreso estamos con los detalles. Más televisión, la Serena Coquimbo, Canal 22. Las fiestas patrias se viven en Coquimbo. Del 17 al 20 de septiembre te invitamos a disfrutar de la fiesta más grande de Chile. Día 17, sol y lluvia y los charros del humaco. Día 18, los maravillosos del Perú, ráfaga y noche de brujas. Día 19, chancho en piedra y 31 minutos. El 20 de septiembre, Ana Gabriel y cada día la presentación de artistas locales. Te esperamos en la Pampilla de Coquimbo, la fiesta más grande de Chile. Valor de la entrada, mil pesos peatón, cinco mil pesos vehículos e incluido el conductor. Invita la Municipalidad de Coquimbo. Las ciudades de La Serena, Coquimbo y Ovalle recibirán a más de 1,600 deportistas de todo el país. Ellos disputarán las finales nacionales de cuatro disciplinas, atletismo, natación, fútbol y tenis de mesa. Acompáñanos y sé parte de esta fiesta desde el 7 y hasta el 13 de septiembre. Infórmate en www.mindep.cl Ministerio de Deporte Gobierno de Chile Más Televisión FM OK, la radio que escuchas. Más de 130 mil fans en Facebook. Señales en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, Coquimbo, La Serena, Quillota, La Calera, Los Andes, San Felipe. Félix, Sole, Eli. Tus voces, tu música, tu onda. FM OK, me haces tanto bien. El programa Coquimbo Limpio es una iniciativa que con acciones concretas y el rol activo de la comunidad apuesta por cambiar los hábitos de la ciudadanía y fomentar la limpieza y el aseo en los espacios públicos de la comuna. Porque Coquimbo Limpio es tarea de todos, súmate tú también a esta gran campaña, reduciendo, por ejemplo, el uso de bolsas plásticas y cambiándote a la bolsa reutilizable. Yo creo que los Carmona me la juego para que Coquimbo no tenga más bolsas plásticas. Hola, soy Mario Marambio, exdeportista y estoy a favor del no uso de las bolsas plásticas aquí en Coquimbo. Recuerda, un Coquimbo más limpio también depende de ti. Informó Ilustre Municipalidad de Coquimbo. Más televisión, La Serena Coquimbo, Canal 22. Estamos de regreso con las noticias. Más de 30 millones de pesos fueron sustraídos en especies en una tienda que se ubica en pleno centro de La Serena. Lo curioso es que se desconectaron las alarmas y también las cámaras de seguridad. La madrugada de este viernes quedó descubierto un robo en especies que supera los 40 millones de pesos en la tienda ABCDIN, que se ubica en calle Cordobés, entre Cienfuegos y O'Higgins. Principalmente se llevaron todo el área de telefonía y también productos de computación. La tienda fue periciada por personal de la PDI y también la Bocar de Carabineros, para tener pistas de los autores, quienes desconectaron las alarmas y también se llevaron las grabaciones de las cámaras de seguridad. También la tienda TICOT hace algunos días sufrió la violación de sus candados, por lo que existen sospechas de que se podría tratar de una banda organizada. Debido a los peritajes y arreglos, la tienda permanecerá cerrada por algunos días a la espera de productos. El Ministerio de Educación está efectuando diversos seminarios relacionados con la lectura. La idea es poder incentivar esta situación o acción en los padres y apoderados de los niños en diversos colegios de la zona. El Ministerio de Educación junto al Consejo Nacional de la Cultura y las Artes están implementando para los años 2015 al 2020 el Plan Nacional de Lectura, Política Pública que busca fomentar e incentivar el desarrollo lector como motor de cambio social, cultural, de participación y también para fortalecer la democracia. Por esta razón se realizó en la Serena el Seminario de Mediación de Lectura, Saber Contar para Querer Leer, una importante instancia que se desarrolló en el Museo Arqueológico de la capital regional. En la región de Coquimbo el plan está enfocado en el trabajo con la primera infancia, en un proyecto desarrollado por quinto año consecutivo llamado Susurros y Palabras Mágicas, el cual tiene la finalidad de fortalecer el vínculo entre madres e hijos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a la unidad de transporte e informa que nos entrega recomendaciones. Ayer observábamos de caletas, pero también de puentes y caminos con respecto a los trabajos y los cortes. Gracias por ver el video. A partir de las 4 de la tarde en la Plaza Buenos Aires se va a realizar una movilización para hacer un llamado por estas fiestas patrias al cuidado animal. Recordemos que en septiembre el rodeo, los asados y una serie de instancias con la carne animal son utilizadas. Es por ello que un grupo de jóvenes y también adultos quieren hacer un llamado para evitar esta crueldad en los animales. La invitación es para este sábado a partir de las 4 de la tarde. Gracias por la sintonía y nos encontramos en otra edición de más noticias. Que tenga un excelente fin de semana.